Pasamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tan tan, no somos novios ni más nada Oh, sin querer, porque yo te empecé a querer Aunque no somos nada ya me lo dijiste bien Oh, sin querer, porque yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría yo también Pero te quiero HP Y sin querer me enamoré de ti Sí de ti, HDP Te lo dice Janel Guadalupe Oh, sin querer, porque yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría yo también Ojalá pudieras ser tan fría yo también Ojalá pudieras ser tan fría yo también Ojalá pudieras ser tan fría yo también